Grande las leonas. Grande, cinco veces grande. Cinco veces grande, sí, porque le ganaron a Chile 5 a 0 y ya se aseguraron la posibilidad de la medalla de plata. Por lo menos cuando el viernes se enfrenten a Estados Unidos, que también hizo lo propio ante Canadá, le ganaron 3 a 0. Decíamos, sí, las chicas dirigidas por Santiago Capurro se impusieron 5 a 0 a su par de Chile. Los goles, Martina Caballero hizo dos, Delfina Merino, otros dos y Agustina Albertario, el restante. Las leonas tienen Valle Invicta, no recibieron goles en los cinco partidos que disputaron en lo que va del torneo y llevan 41 tantos convertidos. Sí, una barbaridad. Para llegar a la final vencieron a México 9 a 0, Canadá 5 a 0, República Dominicana 12 a 0, Cuba 10 a 0 en cuartos de final. Y también déjenme agregar una cosita, que los leones, el seleccionado masculino de Jorge Isobrecésped, irá en busca de un lugar en la final cuando hoy, en frente a Chile, eso va a ser a las 6 de la tarde. Qué bueno, vamos Argentina.